Hola amigos de YouTube, ¿cómo estamos? Bienvenidos a mi canal GoLionGaming Un nuevo video más, en esta ocasión estamos jugando Ah, me quedé diseñado League of Legends Worldwide Y podemos ver por la portada de la actualización Que están por meter al campeón Beigo Diego, se llama Diego, creo Y a la campeona Kalista Que la acaban de meter, y que por cierto la acaban de utilizar Y para mí, la verdad, es una aventada de madre En lo que son los campeones nuevos Como el Krinder Yo sé que hay Hay personas a cuales les gusta Krinder Como se llame, pero la verdad No entiendo, no entiendo la verdad Es un personaje muy O sea, ahora sí que para mí es un personaje muy estúpido No me gusta No me gusta literalmente, yo sé que a muchas personas Sí les ha de gustar, pero Siento que es una persona muy No sé, un personaje muy tonto Ok, perfecto Eh, antes de empezar la partida Quiero Bueno, no, perfecto No, sí Mejor vamos a empezar una partida de una vez Y como saben Ok, empieza la temporada 13 Comienza un nuevo viaje de temporada Perfecto Y aspectos como Brawl Glorioso Creo que lo van a quitar esa madre, ¿verdad? Y mi último rago fue Diamante 4 Me regresa el plantillo 3 Oye, no me regresaron tanto Oh, no, espera No, sí Creo que sí me regresaron mucho Bueno, no importa Pero yo sé Estoy 100% seguro De que vamos a empezar mal Perfecto Vamos a empezar una partida de PvP Y como siempre Es acostumbre a este canal Irnos con personajes Que no son del carril Así que nos vamos a seguir Esta ocasión Con una Irelia Perfecto Empezamos la partida La verdad Este Esta actualización nueva Yo les voy a ser sincero No me gustó Es que en realidad Lo que se está haciendo Últimamente Se está Otra de Centoc Que Sorpresa Se está basando mucho En Creo que arruinar, güey Está arruinado demasiado Estas actualizaciones Están arruinando mucho el juego La verdad, literal Por ejemplo La partida anterior Este Estaba fallando mucho El internet, güey Y ahorita Digo, en la temporada anterior Está fallando mucho el internet Y ahorita el internet está Pero fallando Ultra Mega fuerte Este Los servidores Supongo que es por los servidores O la verdad No estoy seguro Pero Si lo pongo en 40 Se me va lento Y si lo pongo en 60 Me va lento también Y se supone que yo tengo Un buen dispositivo para juegos Eh Pero No sé que está pasando La verdad No sé que está pasando Debe ser los servidores del juego La verdad Un Una vez que hice comentario Ahí en el En los personas En las personas Que están en los like Y me dijeron que eran los servidores del Del juego Que están Tenteando mucho Que por Sobre Sobre crecimiento De la misma Pero pues uno no tiene la culpa De que la gente Se puse a jugar Y La neta pues Queda ¿Cómo se dice? Pues sí Está demasiado Me siento demasiado lento No sé por qué No sé por qué Me siento demasiado lento Ok Oh perfecto Mira a pesar de que me tocaron Con puro oro Que al parecer Sí estamos Bien Ok No estoy seguro Ok Ajá Vamos a ver si podemos hacer algo Es que literalmente Sí me siento demasiado lento No sé por qué Jejeje A huevo Hicimos algo Déterlo 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 Ok perfecto No importa No sé por qué Ah sí es cierto O sea yo le jungla ¿Verdad? No había visto eso Pero perfecto Hicimos muy bien Hicimos muy bien Mátalo Excelente Muy bien Muy buena Muy buena Muy buena Vamos bien Vamos bien Ahora Se me quedó Torado Se me quedó Se me quedó No se me quedó Torado Si quieres Si quieres Yo no tengo ningún problema Uy Ya vienen a cagar el palo Ya lo hubieran matado Pero La bot se quedó Comiendo camote Cálmate a la verga Perro Lo hubiera matado Pero la bot se quedó Comiendo camote Y la verdad Oye Irelia está pegando Muy fuerte Está pegando demasiado fuerte La verdad No llevo Ni siquiera O sea Ni tengo ni ítem Está pegando demasiado fuerte Interesante Interesante Y un Yone Es imposible Que un Yone Le pegue tanto No sé Por qué Le pegue tan fuerte Interesante Interesante Esto me gustó Me gustó Ay estoy demasiado lento No sé por qué Los FPS Están muy bajos Tiene que ser un límite de 60 Tiene que tener cuidado ya Porque va a llegar Ok Creo que la La silbra Puso un 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 Visión ahí ¿No? Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a sacarle Todo eso Perfecto Si lo mató Si lo mató Eso Mira A pesar de que estamos siendo A pesar de que me tocó Puro oro Güey La verdad No estamos haciendo tan mal Y ahorita Es costumbre En estos principios De temporada Amigos Este va Pero van a estar Bien cabrón Los 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 zorros Güey Los trolls También La gente troll Güey Como por ejemplo Hace rato Me tocó una Una que Una nueva Calista Una calista De C Güey Que asa madre Me aseguro que Lo hacía Tanto a propósito Lo hacía tanto a propósito Que Chinga Así ya Güey Puso No es que Te adelantaste demasiado Amigo Ya sabes que hay una Bueno eso también O sea Tienen que acordarse Que hay un Vámonos de aquí Vámonos de aquí Tienen que estar Las personas Tienen que estar Atentos al mapa Y eso es lo que Le falla A mucha gente No sé por qué Le falla a mucha gente El estar atento Al mapa O no sé por qué No están atentos Al mapa Güey Literal Pero es tan fácil Estar atento al mapa Que Si o sea El mapa Es muy importante Y no están atentos Al mapa Güey No tiro por qué La verdad Nunca voy a detener El por qué Si tienes un mapa No lo ves de rebajo ¿No? Este Tan fácil que es Ver el mapa A ver Yo literalmente No No quito el ojo Del mapa Se lo paso en el mapa Viendo el mapa Güey Por ejemplo Ahorita estoy haciendo El heraldo solo Y nadie viene a ayudarme Y la bot Pues no va a ser No va a ser El ¿Cómo se llama? El dragón Y el dragón ese es importante Es muy importante El dragón de tierra Porque te da tenacidad Y te da armadura Pero Pues a nadie le interesa La verdad Como a nadie le interesa Los objetivos Porque piensa que es Trabajo del jungna Cosa que no es así O sea Sí y no Se supone que la bot Tiene que cargarse De él Siempre se tiene que cargar Del dragón Y el jungna Con la top Se tiene que cargar De lo que es el heraldo Y el mil Queda aparte Para ver a Kiki Ayudar Pero pues nunca Hacen eso No entienden eso Fíjense que Que la chamba Es toda del jungna Cosa que no Y de nada Si lo quedas En su base O sea Como quiera No van a hacer Nada No van a hacer mucho Ahí Sinceramente No es por ser malo Perfecto Ok Vamos bien Una idea de la jungna Es muy buena No sé si voy a meterla aquí No sabes que no voy a meterla aquí Que se joda Que se joda la bot Por no estar atentos Al mapa O al dragón Tan fácil Tan fácil Tan sencillo Que es Hacer los objetivos Pero no les importa No les importa Literal No les importa Perfecto Vamos a dejar aquí Este Y voy para acá Ya rompimos una Yo voy para acá Tiene que morir Yo no Ya me dio Tiene visión aquí Dejar las armas Ok Perfecto Nomás es necesario Meternos Para destruir La torreta Te vamos a ayudar Perfecto Eso debe retirar Los chicos Ya baje dos torretas Perfecto Perfecto Como que yo iba a llegar A ayudar Pero si no era necesario Pues no Ese Yone Que estaba como Juro enemigo La verdad Si veo Un poco de tristeza Porque No está haciendo mucho Pero Incluso se aplicó Creo que se cumplió Un nuevo ítem El nuevo ítem Que pusieron Y yo siento que Ese ítem No le queda Yone Yo siento que Es más de Pues Yo siento que Debió haber ido Los mismos ítems Mátalo No sé Por qué Él hizo eso Como que O lo mataba Él o lo mataba Yo Pero pues Lo iba a matar De que lo iba a matar Él Lo iba a matar A mí Eso Ni qué Ni de qué Literal De que se iba a morir Se iba a morir Y pues Yo tuve El privilegio De matarlo Lo iba a matar Muy buena Muy buena Muy buena Y John está ocupado Así que Aprovechar 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 No vamos La cagué La cagué La cagué Amigos No Qué troll La cagué No quería hacer eso La verdad no quería hacer eso Y el muerto Méticamente se fue para allá Pero bueno Está bien No hay problema Vamos bien No vamos tan mal En esta partida Me sorprende Porque Me sorprende El hecho de que Se yo Les haya ido De nuevo Y la verdad No le queda Le siento que no le queda Y la bot sigue Con su torreta Yo a veces La verdad Últimamente Me han tocado Las bots Muy Muy Como si sea Muy trash O muy Muy mancas Y la verdad No me ha dado Por ayudarlas Pero Debería Debería Ahorita estoy solo En el dragón No voy a poder hacer solo Todo Necesito ayuda No Era lógico No Era lógico Es que No está acá El top No está ayudando El top Y ese Es el error De las personas Que se están yendo Solo a Macro game O micro game Porque en realidad Lo único que les está Haciendo perjudicando En los objetivos O sea No le va a importar Nada No le va a importar Rotar Se va a basar En su En su En su línea Y no va a ayudar A ganar Simplemente está haciendo Perder a los demás Pero pues ya sabes Que la gente aquí Ahora sí que la gente Está muy mal No podemos decir No podemos decir más La gente no sabe jugar No sabe lo que tiene que hacer Pero Y luego se enoja Porque pues piensa Que si están Haciendo las cosas bien Pero en realidad Están haciendo las cosas mal Porque se supone Que es un juego de 5 Un equipo de 5 Tienes que ayudar A tus amigos Tienes que ayudar A tu equipo Oye Tenemos que Si hay un altify Y nunca estás Tienes que estar Atento A todo eso Porque pues no Ok Vamos a ver Porque tenemos que ir A comprar los Penetraciones de armaduras Las partidas Están largas Ok Esta penetración de armaduras Está un poco más cara Y están atacando Y es que también Lo que me da gracia Es que ellos Empiezan una Una pelea Cuando no hay Ningún equipo O ninguna persona Al lado ¿No? Están Hola Como que se me mataba Me mataba El avión Se va a matar El otro Corre 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 Nada mal Nada mal No sé No sé por qué No se me está Activando La tercera Avenida La estoy Aviente y aviente Y le pico Como dos veces Pero Se queda pensando Se queda pensando El personaje No sé Eso Ese Calista La verdad No sé Porque Esa Calista No me gusta No me gustó El personaje Lo siento Muy No sé Muy inmenso Y también A la Kinder A la A la ¿Cómo se dice? A la Hunda Kinder También la siento Muy inmenso Siento que le falta Algo No hace El ataque Como debería ser El ataque No se queda Trabado No sé Si es parte De la actualización Bueno Se acabó La partida Pues como que Ya ganamos Esto ha sido Todo por esta partida Estuvo un poco Aguitado La verdad La partida No sé Como Por ejemplo Esta La nueva temporada Pues últimamente Va a estar Ese tipo De personas Que Se va a quedar Pensarlo mucho En qué hacer Se va a aguitar Mucho más Las partidas Pero ya Como principios De temporada A mediados De temporada Las cosas Se van a poner Un poco más intensas Y esto ha sido Todo Espero que les haya gustado Por el video de hoy Y esto ha sido Una idea de jungla Y la idea de jungla Si vale la pena Así que no duden En usarla Nada más Cuando estén Las cosas mejores Y la movilidad Un poco más Porque se quita Demasiado lento El personaje Bueno Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Con ello que les Te espero Hasta luego Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!